Sí, claro que sí, porque pues digamos acá en Boyacá a veces hay algunas problemáticas del empleo y demás, pero yo creo que nos podemos basar en todo lo que son los cultivos, el campo y eso, y aquí sí hay muchas oportunidades para eso. Lo que falta es de pronto a veces inversiones o apoyos por parte de algunas empresas y pues ya basándonos también, digamos yo soy licenciado en matemáticas, acá pues la problemática más que todo en cuanto a la educación es que a veces no dan oportunidades si uno hasta ahora es egresado, entonces sí sería bueno de pronto que dieran esas oportunidades para como impulsar más la educación. Mucho porque hay muchas personas que salen de las universidades, hay muchas personas con estudios, entonces pues hay mucha competencia laboral y muy pocos se obtienen esos puestos laborales. De pronto sí, es que así trabajo para los jóvenes casi no hay, no hay. Entonces pues eso es lo más que porque sale un bachiller y queda en la casa. Y por ejemplo hay gente que ya tiene dos, tres pensiones y todas siguen en los mismos trabajos como las profesoras, las profesoras ya debían de... porque ya están pensionadas y siguen, en cambio no le dan la oportunidad a otra persona que lo necesite. Claro que sí, yo creo que sí porque pues en Boyacá hay mucha industria, ¿no? Tanto en el campo como en la ciudad. Por ejemplo hay varias empresas en la ciudad de Uitama, aquí en Tunja, también cerquita, ¿no? Acá en Tunja también hay varias empresas que están incursionando en el mercado y es importante para poder crecer como ciudades, como departamento y fomentar el empleo para todos los estudiantes que están saliendo egresados de las universidades. Y ya está listo.